Renuncia alcalde. Columna de Don Aldo Ortiz la Torre. La ciudad que nos encontramos todos los días cuando la caminamos no es la ciudad que nos prometió emocionado al tomar posesión como alcalde. Esa ciudad no es la misma que encontró ni es la misma que nos entrega después de cuatro años de sufrirlo. No es sino caminar desprevenidamente por las calles de nuestra ciudad, aquella que llamábamos bonita, aquella que gritábamos orgullosos, la más cordial, la de los parques, que ya nadie disfruta porque se volvió lo imposible. Esas calles cualquier día, y eso trataba la columna que no se pudo publicar la semana pasada porque iba con fotografías, como la calle 36 desde la 21 hasta el parque Custodio García. Ruestro prócer que se ve entre telas verdes de obras que ya duran demasiado con reformas que van a durar poco, como las baldosas de la calle 37 que ya se comenzaron a levantar. Llena es a 36 de indigentes entre los andenes y separadores, llena de basuras y de olores, no de chocolate como antes ni de guayaba. Es el olor de la desgracia de una ciudad que nadie cuida, solo queda el desprecio y abandono de una ciudad para no hablar de la inseguridad que un alcalde y un general retirado no supieron salvar. Renuncia alcalde, no nos someta más a su ineptitud. Merecemos otro destino, uno más amable y más sabio. No siga pensando que usted tiene la razón. También fueron un fracaso las consejerías que alegremente prometió, la de Santo Urbano y la de la anticorrupción que terminaron en CPS. Sin autonomía presupuestal ni administrativa, sin estructura para cumplir sus funciones. No pasaron de unas oficinas llenas de promesas sin dientes. Fue solo un pago de favores políticos. No pasaron de asesores para no hablar de la supuesta cátedra del agua que involucra a todas las fuerzas vivas de la ciudad y que llegaría a los 78.000 estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga, que tendría según el asesor ambiental que ahora quiere ser alcalde, con todos a los que atacó por corruptos. Cuatro líneas estratégicas con responsabilidad jurídica, social, educativa y administrativa técnica. Todo que pone el papel con la lucha contra la corrupción. Renuncia por decencia y por no cumplir en mejorar nuestra calidad de vida. Nota de Jaime Podrero Gómez. No tengo sino palabras de elogio, amigo respetuoso y decente. Nos afecta la muerte de un ser que vivió sirviendo, viviendo de su inteligencia, construyendo mundo.